Yo soy de los que vive sin miedo, sé, y por eso es que me siento libre No, no me va a importar un bledo, yo traigo rap de alto calibre Yo soy de los que vive sin miedo, sé, y por eso es que me siento libre No, no me va a importar un bledo, yo traigo rap de alto calibre Mienten, cada día más mienten, antes era escondida, ahora lo hacen de frente Pero en una sociedad tan decadente, defender lo evidente es cosa de valiente Es escenarios que a la mentira aman, están lejos de la verdad y detestan al que la proclama Se jactan de angelito, pero el odio lo derraban, con 500 anuncios al día, la mente es programa La publicidad que viste en el post que tú leíste, el email que recibiste Llegó la sugerencia que nunca pediste, no sé si me entendiste, viste El problema tuyo si te lo creíste En todas estas plataformas han buscado la forma de ver cómo la mente de muchos ellos transforma La verdad ya no se habla, solo se desinforma Y mientras tú te conformas, yo sigo con mi reforma Rompiendo las normas aunque se agiten Estos dictadores que por nuestros datos privados compiten La mayoría dice calla, es mejor que evite Por no quedarme callado me borraron el Twitter Porque dije, es mi cuerpo, es mi decisión Para aborto si lo aplican, para la vacuna no La libre expresión, ya dejo de ser libre Aguantarte este rap sin miedo, con alto calibre Yo soy de los que vive sin miedo Sé, y por eso es que me siento libre No, no me va a importar un bledo Yo traigo rap de alto calibre Yo soy de los que vive sin miedo Sé, y por eso es que me siento libre No, no me va a importar un bledo Ya traigo rap de alto calibre Manimonte tus palabras aunque son extraordinarias Infrigen nuestras normas comunitarias Creo que no te conviene llevarnos la contraria Y pelear con nuestra maquinaria millonaria Sigue con tus plegarias, callaíto en tu oposento Deberías hacer más música de entretenimiento No vale la pena tanto contenido y conocimiento Pa' que termines en la línea de fuego de fusilamiento Lo siento a otro bobo con ese cuento Sigo hablando realidades, yo no soy de los que miento La verdad me hizo libre del alma y el pensamiento El miedo está en la gaveta, yo sigo siendo un violento No sueno estupendo, piensas que estoy decayendo No necesito diez disfraces, solo tengo un atuendo Al sistema no me vendo porque yo no tengo precio Mis valores son primero aunque me veas un adefesio Por eso siempre recio, pa' que tus bocinas vibren Alcanzan lo imposible y el mensaje sea creíble Seguiré sin miedo porque Dios me hizo libre Y pa' que te equilibres traigo rap de alto calibre Yo soy de los que vive sin miedo Sé, y por eso es que me siento libre No, no me va a importar un Bredo Ya traigo rap de alto calibre Yo, yo, Martín Montes ¿Qué tú dices? ¿Qué? Ajá Y conoceréis la verdad Mera Y la verdad O sea, las libres Yeah Estamos viviendo en un mundo Donde manda la mentira Cuidado que están en busca de tus problemas Si te crees todas esas mentiras Te da los paquetes y por eso yo sigo con mi verdad Sabemos lo tuyo Cristo A mí no me engañan Nah Yo El tiburón martillo Y no hay miedo Soprano no hace nada Tienes miedo Yo Busca de Cristo El recinto Los colegas Los colegas ¿Qué? Gracias.